Desusos, desusos, desusos show, desusos show. Bienvenidos a Desusos, un programa al esgri, más animado que diciembre. Y en este año, les digo, ¡nos vamos a volver a encontrar! Porque es que ya casi todos estamos vacunados. A unos vacunados con la Pfizer, otros con la Moderna, otros con la cuota de alimentos. Pero todos estamos vacunados. El año pasado tuvimos una Navidad más rara que un uribista leyendo a Mars. Debe estar la señora en la casa. ¿Y quién es Mars? Y la hija, ¡ay, ma! La esposa de Homero. Mars. Vea, en diciembre van a venir esos familiares que hace años, ¿no ves, Nian? Los vamos a recibir al aeropuerto. Se va la familia. Y siempre va una y averigua y vuelve. Oiga, no, que tiene un retraso. Pero si apenas tiene 15 años. No, Boba, el vuelo. Ah, y la abuelita con el letrero de bienvenida. ¿Y por qué el abuelista? Porque se ve tierna. Y porque tiembla tanto el letrero que es más llamativo a lo lejos. ¡Sosténgame, sosténgame! Pero, hostia, imagínate la salida de los pasajeros. Están ahí saliendo los pasajeros. Y todos con el letrero, bienvenida, bienvenida. Y por allá una con una pancarta que dice, ¡Abajo el gobierno opresor! Y la mamá, ¡protestatiana! Y esa pancarta era una de bienvenida. Amá, usted dijo que trae una pancarta y esta me quedo en las marchas de este año. Pero una de bienvenida. Ah, pues con esta pancarta ya sabe al país que llega. Ojo. A la gente que yesgue, pídale una foto actual. Porque hay gente que llega muy cambiada. Para que no les pase como a nosotros. Imagínense. Ahí ya se lo están imaginando. Listo, imagínense. Recogimos a una prima en el aeropuerto. Y a los dos días nos dimos cuenta que no era la prima de nosotros. La descubrimos porque nos habló en chino. Esta es la hora que no sabemos dónde está la verdadera prisma. Para poder hacer el cambiazo y nos estamos encariñando con Jin Su. Jin Su, Jin Su y Jin Su nos trata como de la familia. Ahora bien, la acomodada de las maletas. Después de que van a la familia, pasan seguridad. La acomodada de las maletas parece una plenaria del Congreso. Cada uno tiene una idea diferente, pero ninguna es buena. Son jugando Tetris para acomodar las maletas. Siempre hay una maleta que el dueño no suelta. No, no, esta la llevo yo. Entre las piernas. No, no, tranquilo. Sí. Y parece una mamacanguru ahí. Y terminan todos dentro de ese carro apeñuscados como el día sin IVA. Y hay otra que dice, no me volteen esa maleta que traigo un reloj de arena egipcio. Y me descuadran la hora. Vos te iba a ir a meten y se les quiebra el reloj egipcio. Y empieza a salir arena de la maleta. Y todos a gritar, Imo-te, Imo-te. Este chiste solo lo entienden los que vieron la momia. Los que vieron la momia lo entienden. Imo-te. Y van a llegar las bicistas de otro país que todo lo comparan con el país de donde vienen. Ay, son aburredores. Todo el camino del aeropuerto para la casa son. En Alemania los peajes son más organizados. En Suiza son más organizadas las carreteras. En Suiza la gente, ay, la gente tiene educación. Y uno, prima, pues vea, acá en Colombia somos más pacientes y gracias a eso no la bajamos del carro, prima, para que sepa, pues. Por eso, el decreto de hoy es... Ya llegaron las visitas. Con maletas y con niños para pasar el año nuevo. Si usted no tiene plasta, lo recibe con carizño. Y les da arroz con hueso. Bienvenidos a Desusos.